Si alguna vez han probado el snowboard, probablemente habrán descubierto que esos espectaculares movimientos no son tan fáciles como los profesionales nos hacen ver. Aprender a maniobrar con una tabla es un proceso largo y complicado. Y lo mismo se puede decir de la fabricación de las propias tablas. La tabla de snowboard es la delicia de los entusiastas de los deportes de invierno. La parte central está hecha con una fina capa de madera. Son varios tipos de madera los que se usan dependiendo del tipo de tabla que se haga. Las fijaciones deben quedar bien unidas a la tabla. Se perforan unos agujeros para los inserts, en los que se asegurarán las fijaciones. Y se utiliza una plantilla para perforar los agujeros con precisión. Con el cepillado se reduce la tabla hasta el grosor deseado. Una tabla gruesa, obviamente, es más rígida que una fina. A continuación, se da forma al contorno. En este momento la tabla aún es totalmente plana, sin ninguna curvatura. Después, las tablas se almacenan de pie, listas para el siguiente paso. Ahora hay que asegurar los inserts de aluminio que se incrustarán en la madera. Esta fina capa de fibra de vidrio dará un mejor apoyo a los inserts, que por lo tanto serán más resistentes. Para facilitar el trabajo en la tabla, esta se sujeta con unas grapas. A continuación, y a temperatura ambiente, se aplica a la fibra de vidrio una capa de epoxi, un adhesivo muy fuerte que se suele usar con materiales compuestos. Es vital eliminar cualquier sobra de epoxi, así como todas las burbujas de aire, para que haya una buena adherencia. En cuanto a la parte superior, se forra con un plástico resistente que se aplica por serigrafía. En la serigrafía, la tinta se aplica con este pequeño rodillo de goma. La aplicación se denomina pasada. Y los colores se aplican de uno en uno. Entre capa y capa, hay que dejar secar la tinta durante varias horas. Lo siguiente es curvar la tabla. Se coloca una tapa sobre el molde. Cuando éste se cierra, la tabla recibe la curva deseada. El calor atrapado en el molde hace que el epoxi se asiente y se endurezca. La tabla sale del molde. Y cualquier sobrante de epoxi y madera, se elimina con una sierra de cinta. Para lograr el corte perfecto, la hoja de la sierra se cambia cada cincuenta tablas. Es un trabajo de gran precisión y totalmente manual. De nuevo, mediante serigrafía, se aplica otra capa y posteriormente otro color. Esta vez, el rojo. Ahora hay que proteger la tabla. Un barniz protector fluye como una fina cortina. La tabla pasa bajo esa cortina y, a continuación, pasa al secadero, donde permanecerá seis horas. Con el lijado se elimina el sobrante de barniz de los bordes y se perforan nuevos agujeros para mantener el molde. Para marcar la posición de los inserts colocados al principio. Esta lijadora elimina imperfecciones del barniz seco y prepara la tabla para su segunda capa de barniz. A continuación, se lija la base de plástico para obtener el acabado deseado y se examina la tabla para comprobar que está bien lisa. Una cuchilla verifica que las diferentes capas están bien adheridas entre sí. Algunas tablas llevan un grabado de aluminio. Es un toque de lujo. La tabla ya está lista para pasar a la acción. En estas instalaciones se producen más de 500 tablas al día, de unos 30 modelos diferentes. La tabla ya está lista para pasar a la acción. Gracias.